Un ramito de malvón en el fondo de la casa Sombra del sauce llorón y el frío del invierno protegiéndonos Sin pensarlo te besé la primera vez para los dos En el muro de un cuartel tus ojos incrustados en mi dibujé Tu familia no sabrá todo lo que padecimos Solamente quedará el hijo de un vecino conocido más La verdad nunca salió, ni tampoco una mentira fue En el barrio y la estación con la mirada cómplice de un cuidador Cuánta tristeza por verte pasar Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad Con el tiempo fuiste luz de las sombras de mi vida Peregrino con mi cruz cruzando los desiertos de mi juventud Me tuve que acostumbrar a tu mirada de resignación Cuánto puede soportar el corazón de un hombre sin poder amar Cuánta tristeza por verte pasar Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad Cuánta tristeza por verte pasar Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad Ya no estar en tu caminar sin lugar Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad